Una reflexión que me gustaría hacer que mucha gente termina viviendo toda su vida tratando de estar logrando, logrando cosas y no disfruta tanto el proceso y realmente creo que en realidad cuando uno está yendo de viaje hacia cualquier lado una de las partes más importantes es el viaje en sí y no la llegada. Sobre todo cuando en la llegada no hay mucho más para hacer y eso durante la vida, o sea, haciendo la reflexión durante la vida creo que es muy pero muy importante tenerlo en cuenta porque si no te van a pasar muchos pero muchos años de tu vida en los que vas a estar buscando lograr cosas, conseguir cosas, pensando que el proceso en sí no se disfruta y que solo cuando llegas se logra el resultado o lo que sea, ahí es cuando vas a estar disfrutando las cosas y te digo que te vas a decepcionar mucho, por lo menos de mi lado lo vi en muchas personas pero por lo menos lo puedo decir de mi lado con el tema del fitness, uno piensa que marcar los abdominales tener todos los abdominales marcados, estar explotado, lo que sea, es muy pero muy importante y te va a cambiar la vida y en realidad no es tan así y lo que creo que uno más puede aprender es del proceso, si no de lograrlo porque también lograrlo significa que vos durante el proceso te convertiste en la persona que necesitabas ser para lograr eso entonces lo más importante para mí es eso, tratar de que durante el viaje empieces a encontrarte más a vos mismo o misma saber un poco más las cosas que te hacen felices, aprender, disfrutar de eso porque es lo único que vas a terminar teniendo porque todo lo que podés disfrutar es lo que estás viviendo ahora, lo que ya fue, ya fue y no podés hacer nada al respecto entonces lo único que estás disfrutando en sí es el hoy, lo que te está pasando ahora y no lo que te va a estar pasando mañana así que enfocate en el proceso, en lo que estás viviendo hoy, que siempre si le buscas la vuelta de alguna manera u otra vas a ver que te va a poder significar mucho más de lo que pensabas, hacerte mucho más feliz, hacerte sentir mucho más lleno y es toda una decisión más que una situación, así que eso